Cuando Nor hace caldo de verduras, la sopa me sale al cubo. Si la sopa sale al cubo, sale tres veces mejor, tres veces gustosa, con caldos Nor. Tres veces más sustanciosa, tres veces más deliciosa es, la sopa que lleva, que tiene los cubos, de caldos Nor. De caldos Nor, de caldos Nor. De caldos Nor, de caldos Nor.